¿Qué es la cabina? ¿Qué es la cabina? Bueno, suscríbase al canal de YouTube, hacerle la campanita a todas nuestras redes sociales, ¡clin! Y así está se mantiene bien informado. Señores, a veces uno quiere sustraer, se me quería sustraer hoy, del debate político, pero es difícil porque la resaca post-electoral es como los procesos post-operatorios. Cuando un paciente se somete a una cirugía delicada, siempre hay una escuela, la familia te llama, que cómo tú sigues, que cómo va, los médicos, los especialistas, y los procesos electorales dejan esa escuela post-electoral. A raíz del debate que se ha dado con el tema de la extensión electoral, yo me puse a revisar, ingeniero, lo que está pasando en América Latina. Y es muy importante que la República Dominicana tome acciones importantes, que es donde quiero hacer una reflexión sobre la base del voto en América Latina, la extensión electoral, y lo que implica esta situación para la República Dominicana. Viéndolo a grosso modo, uno de los grandes componentes de los procesos democráticos en América Latina, ciertamente lo constituye ese empoderamiento del ciudadano como ente soberano a la hora de decidir mediante el voto. El voto es una conquista de los países democráticos, que independientemente de la modalidad que ejercen diferentes países, a la hora de que los ciudadanos tengan derecho a elegir mediante el voto obligatorio o el voto voluntario, que es una disyuntiva que se ha planteado en los últimos años, y pienso que ahora entra el debate de la República Dominicana, el voto, pienso que más que un derecho constitucional en toda esa democracia representativa, constituye la mayor parte de los países, porque la gente tiene derecho a elegir y ser elegido, y eso te da fortaleza, diferente a países que tienen, hoy podemos decir países que tienen una democracia híbrida. Híbrida como es el caso de Venezuela, híbrida como es el caso de Paraguay, y Cuba que no entra en la región, por lo que implica el tema de la no democracia, y entonces hay países que tenemos ese privilegio, otros gozamos de ese voto voluntario, pero a qué precio, a qué costo, y en los últimos años, en la República Dominicana, ese fenómeno se ha venido dando, de hecho, en los actuales momentos, es un punto que se está debatiendo y está cobrando fuerza si el voto es obligatorio, si debe serlo, o si nos mantenemos con el concepto de que la gente vote de manera cívicamente por un voto voluntario. Pero esa democracia representativa también, como modelo de gobierno, ha traído consigo el desarrollo de garantías legales y constitucionales, que si la traducimos a los temas de derechos y libertades, entonces siempre ponen al ciudadano como centro de atención. Son elementos que son importantes analizar. Y esa participación electoral que vemos en la República Dominicana en los últimos años, si vemos un análisis, una retrospectiva, podemos decir que nosotros hemos tenido como democracia avances significativos, pero también tenemos grandes retos y desafíos. Y el tema de la atención electoral, que es el punto que a raíz de lo que pasó en el 2020, se trajo el debate como que hubo un renacer, un despertar de la República Dominicana con el tema de la atención, y hubo una justificación en aquel entonces. ¿Qué hubo? Bueno, la pandemia. En todos los países del mundo se dio ese fenómeno, y entonces hubo una razón de ser. Ya en la República Dominicana no hay pretexto, ya nosotros no podemos hablar de pandemia, de epidemia, ni demás, porque todas esas barreras han sido superadas, y tenemos una participación íntegra de la sociedad dominicana en los procesos electorales. Tanto así, que en esta mesa se debatía, y siempre me va a recordar en la mente, me va a llegar la frase del ingeniero, una campaña típica, tú no veías un respito, tú no veías un flequito, una campaña muerta, una campaña sin entusiasmo, una campaña sin motivación, una campaña sin propuesta. Y cuando vino el debate como tal, entonces un abrir y cerrar de ojo, se armó como este interés en la sociedad, inclusive los medios de comunicación, los comentaristas, no nos sentíamos solos a la hora de analizarlo, de presentarlo a diferentes puntos de vista de los candidatos. Había una sociedad empoderada que en 45 días hizo un giro de 190 grados, porque se pensaba que el nivel de atención iba a tener récord sin precedentes, que íbamos a superar los del año 2020. Pero desde el año 1978, señores, 1978 hasta la fecha, se han realizado en la República Dominicana 13 elecciones. Oigan bien, 13 elecciones desde el año 1978 hasta la fecha. Y en el único año que tuvimos, que podemos exhibir un trofeo de guerra de participación activa en la democracia ha sido en el año 1994, que tuvimos un 18% de atención electoral. Claro, podemos decir, bueno, que el liderazgo de Peña Gómez, lo que implicó la crisis política del año 1994, el nivel de participación, y yo hago una pregunta, ¿qué cambió en la sociedad dominicana, diferente a estos 30 años y pico de democracia, y ese proceso electoral desde 1978 hasta la fecha? Que cuando vemos los resultados, señores, hay un elemento común denominador. Nos acostumbramos a una media que rondaba entre un 28, 29 y un 30%, que era el nivel de atención electoral. Y nos fuimos acostumbrando a ese proceso, y hoy en América Latina, América Latina, en la mayoría de los países, tienen el común denominador con el proceso de apatía de la gente. Hay muchos análisis y expertos que plantean que la desigualdad social, la promesa sin cumplida, y las promesas también de los gobiernos de turno, de políticos y demás, y el tema de la corrupción, ha provocado una apatía en mucha gente. En el caso de la República Dominicana, yo pienso que con el nivel de participación que tenemos, y lo que implica la democracia en la República Dominicana, aquí hay que tomar medidas. Aquí hay que tomar medidas, y los principales actores de ese proceso del devenir, deben ser los principales protagonistas, ¿quiénes? Los partidos políticos, aquí hay 30 partidos políticos reconocidos, a un costo alto. Y cuidado, 34 partidos reconocidos. Y cuidado. Por eso, cuando vemos la realidad de la República Dominicana, yo me inscribo en la tendencia de otros países que han tomado la decisión con el voto obligatorio. Hay voto voluntario en la región, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, con el proceso híbrido que le expliqué, Panamá, Venezuela, un proceso híbrido también, y República Dominicana. Pero el voto obligatorio en la región, ¿quiénes lo tienen? Y me parecen con resultados positivos. ¿Cuáles? Costa Rica, Honduras, Paraguay, Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, México también tiene el voto obligatorio. Por eso, ante esta realidad, yo pienso que el voto obligatorio en la República Dominicana debe incluirse en la próxima reforma constitucional. El voto obligatorio. ¿Por qué el voto obligatorio? Porque nosotros, entonces, no tenemos la razón de ser ingenieros y seguir justificando, y todos los años en los procesos electorales, que venga el debate por qué hubo tanto nivel de abstención. Y con lo mismo no se cambia. Si nosotros queremos un mayor nivel de participación ciudadana, y que el ciudadano tenga ese derecho también, que le agrego aún más, puede votar en blanco también, como otros países, porque con lo mismo no se cambia. Y el voto obligatorio debe llegar en la República Dominicana para que entonces nosotros tengamos un paso de avance en la construcción de una nueva sociedad y un nuevo modelo de democracia. Porque la República Dominicana, el sistema de partido, es muy benevolente. Y el sistema de partido en la República Dominicana se ha convertido en un ente importante de participación. Y le agrego también, algo más, ese nivel de participación de los partidos, hay que decir como la famosa campaña publicitaria, algunas restricciones se aplican. No es posible que un partido político tenga 15 años, 0.25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, y que siguen el sistema. La primera oportunidad, entiendo que sería factible que el partido se quede entre un 1 y 2 lo que saque. Pero después de dos procesos, si no saca un 5, es para afuera que va, porque también eso hay que limpiarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!